Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso quiero comentaros un par de cosillas, la más importante de la que ya habréis visto en el título lo mejor y lo peor del nuevo personaje de Jörgman Gunder, Hulda, ¿vale? porque es con la que estoy jugando en estos momentos, el héroe femenino y es que mucha gente me habéis estado preguntando en los directos qué me parece este personaje tanto en 4 vs 4 como en 1 vs 1 pero claro, ya sabéis que para hablar del 1 vs 1 hay que probarlo y yo, aunque no soy muy amigo de los duelos y en los directos he estado jugando 4 vs 4 por cierto, todo el mundo que no lo sepa, ¿vale? estáis invitados a los directos que estoy haciendo en Twitch Yugo con 3y barra baja tv porque ahí si tenéis vuestra cuenta vinculada en Twitch simplemente por estar ahí en el directo, gente vais ganando recompensas para vuestra cuenta de For Honor desde el principio quedan tickets de experiencia, cajitas de rapeñador hasta 5.000 de acero si conseguís desbloquear todas las recompensas así que yo creo que es muy interesante os invito a que os paséis por ahí si queréis pasar un buen rato y bueno, haciendo un poquito caso de esta gente que como ya digo, estos días atrás me habéis estado preguntando qué me parece el personaje en 1 vs 1 porque en 4 vs 4 ya lo hemos podido ver en los directos pues vamos a mencionar tanto los puntos fuertes o lo bueno así como lo malo de este nuevo r, ¿de acuerdo? como cosas buenas diremos que es un personaje vikingo lo cual es un punto a favor que además lleva un martillo, lo cual es otro punto a favor y tenemos la animación de Thor no, venga, ya en serio, gente, vamos a dejar la coña todo eso está muy guapo pero cosas buenas que tiene el personaje, ¿vale? aunque no todas sus mecánicas son nuevas sí que trae cierta frescura al juego lo cual desde mi punto de vista es muy positivo, ¿vale? tiene una enorme cantidad de mix-ups o sea, podemos abrir con ligero y seguir con pesado cancelar ese pesado en un rompeguardia cancelar ese pesado en otro golpe de martillo que luego seguiremos con un ligero o simplemente hacer un ligero-ligero que no se puede esquivar un pesado-pesado, un pesado-pesado que cancelamos en rompeguardia podemos iniciar con salto pesado y seguir con un puñetazo que luego haremos en un pesado también cancelar en rompeguardia, ¿vale? todo esto es a favor pero en cambio, punto en contra que tiene el personaje pues va muy de la mano de lo que tiene en favor si hacemos las cadenas que tiene por defecto la ligero-ligero, la pesado-pesado sin meter cancelaciones entre medias el personaje, ¿vale? en cuanto jugamos varias rondas contra él se hace bastante predecible y fácil de leer por lo tanto, para sacar el máximo potencial del personaje tenemos que recurrir a todas esas cadenas que tienen con cancelaciones y que podemos hacer transiciones entre una de sus cadenas y otras y es nuestra mejor herramienta para hacerle todo el lío a nuestro rival si recordáis en el directo dije que hasta que no lo probase más a fondo no quería hablar y he estado haciendo todos los entrenamientos de la arena que os recomiendo encarecidamente que los hagáis porque ahí nos enseña a cómo hacer las transiciones entre las cadenas, ¿vale? cancelándolas, lo cual es muy útil luego de cara a los duelos y me he llevado una grata sorpresa porque dije que el personaje parecía bastante potente contra gente, pues eso, que es la primera vez que se lo encuentra que lleva poquito tiempo jugando pero como ya digo, le veo muchísima progresión a este héroe también a niveles altos pues gracias a esas combinaciones que tenemos entre sí con las cadenas por cierto, quiero hacer aquí un inciso en mitad del vídeo porque también era uno de los temas que quería tratar o sea, gente, he estado intentando buscar duelos, ¿vale? para subir, pues, el gameplay de fondo de duelos, lógicamente de lo que estamos comentando de Hulda y la verdad que me he llevado una sorpresa para mal de la cantidad de tiempo que he tenido que estar esperando entre partidas o sea, la primera partida creo que me ha llevado casi dos minutos encontrarla y la segunda partida, tres minutos o sea, tanto es esto que al final me he cansado, me he levantado y no me extraña que haya poca gente jugando duelos debido a las colas tan largas de espera que hay o sea, estoy convencido que no soy el único que ha cogido ha dejado hoy el PC buscando partida se ha ido a hacer sus cosas y luego cuando ha vuelto ha visto que le estaban machacando pero bueno, volvemos al héroe el héroe parece que tiene pocas combinaciones pero como las podemos mezclar entre sí pues al final nos da un buen repertorio y luego además tenemos varias formas de dejar al enemigo sin estamina que es cuando realmente brilla este héroe gente, cuando dejamos al enemigo sin estamina muchos de los movimientos que tiene este personaje cambian haciendo que podamos hacer otras cadenas de una forma distinta y metiendo finishers con un daño muchísimo más elevado vamos a decir algo en contra, ¿no? no podemos decir todo positivo, ¿vale? pues al igual que ya le pasaba al centurión en su día me he dado cuenta que el héroe sufre bastante cuando nos hacen mucha esquiva, ¿vale? si jugamos contra gente que ya tiene cierto nivel, ¿vale? y está un poco esperando a ver cómo nos movemos el personaje es susceptible de sufrir bastante porque las animaciones no son del todo rápidas y digamos que tal vez pues tiene ese punto de vida a favor diré también que lo podemos jugar tanto a la contra, ¿vale? en modo más defensivo como agresivo tiene buenas transiciones de jugar tanto en modo tortuga a jugar a modo metiendo presión y la verdad gente que también a favor diré que podemos llegar a hacer cadenas bastante largas, ¿vale? sí que es cierto que siempre vamos a cancelar el último movimiento para hacer la transición a otra cadena pero podemos llegar a enlazar varias cadenas de dos golpes con transiciones entre medias lo cual al final nos da un bonito combo de 5, 6 o 7 movimientos así que nada gente, en definitiva si me preguntáis sobre si yo recomendaría la compra voy a decir que sí, ¿vale? me ha gustado bastante el héroe sí que es cierto que podía tener más cosas únicas pero la verdad que sí que se me hace divertido de jugar el tener esa variedad en la mezcla de sus cadenas funciona bien cuando os enfrentéis a gente que lleva poquito tiempo en el juego pero ojito porque si le metéis horas a este personaje os digo desde ya que tiene un buen nivel de progresión, ¿vale? tiene una buena progresión de habilidad así que estoy convencido de que gracias a esos mixups a todas esas combinaciones que tiene que nos da esas dos o tres posibles salidas de cada cadena pues que tiene muy buena progresión también a niveles altos espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad se agradece un montonazo y para todos aquellos que estéis interesados estaré esta tarde así como en los próximos días streameando For Honor en Twitch os invito a que os paséis para pasar un buen rato eso seguro así como para ganar las recompensas en conjunto dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós